El grupo boricua de Salsa en Clave está pasando por un excelente momento, además de un nuevo sencillo en los primeros lugares del listado de música tropical de la revista Billboard y un show, un reality show sobre la producción de su nuevo álbum, estarán video y reciben nuevas nominaciones, ellos son los invitados de hoy, Alfonso Díaz en Celebrities de Planeta Gente. Este es el nuevo sencillo de Enclave Me Gustas Muchísimo, está en la top 10 del listado de música tropical de la revista Billboard y también es parte del álbum La Salsa Vive Reloaded. La agrupación ha recibido dos nominaciones para la próxima edición de los premios Billboard Latinos y está estrenando Reality, Música, Cámara y Acción que se emite en Telemicro Internacional de la República Dominicana y en la página web www.enclavemusic.com. Para hablar de estos temas invitamos a Félix, Felo Torres, Roberto Carlos Figueroa y José Rubén Ruiz a nuestros estudios. Quieren mucho, bacanísimo, chévere, buenísimo. Y es un placer tener de nuevo a Enclave en los estudios de NTN24, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos acá, la vez pasada estábamos hablando de La Salsa Vive, un disco que le fue muy bien, fue número uno en Billboard, de ahí tres sencillos fueron número uno en los listados de música tropical, increíble el resultado. Ahora tenemos un estreno del nuevo álbum que es La Salsa Vive Reloaded y es un sencillo que está sonando muy bien. Háblenme de esa canción, por favor. Mira, muy contentos con ese sencillo. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo junto a Yombo, que es un artista puertorriqueño del género, del reggaetón. Mucha aceptación, definitivamente agradecido de todo el apoyo que ha tenido del público. Ya está top ten en las listas de popularidad en bien poquito tiempo, así que contentísimo y agradecido. Eso quiere decir que está sonando muy bien en radio, pero a la gente también le están cantando el video con un gran concepto. ¿De dónde salió ese concepto? Bueno, el concepto, tú sabes que a nosotros nos gusta la nena. Estamos ahí como que... Y resulta que decidimos ser los jueces en un certamen de belleza, como que una pasarela y nosotros tres junto a Yombo, estamos evaluando el performance de las chicas en la pasarela. De eso se trata. Y luego de Javi Ferrer, que fue el director del video, pues acomodamos todos de una manera chula, que hasta ahora le ha gustado mucho a la gente. Claro que sí, hay una respuesta bien alta en términos de visitas en las plataformas de internet. Hablemos del resultado en Billboard. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes esa aceptación en esos listados y estas nuevas dos nominaciones para los próximos Billboard Latinos? Mira, de verdad que nosotros no trabajamos para los premios ni nominaciones, pero... Pero si llegan. Exacto. Si llegan. Bienvenidos. Estoy contento y sí. Lo ganamos mejor. Mejor todavía. La gente nos ha apoyado mucho en este año y definitivamente se ha reflejado en lo que han sido las nominaciones. Ahora nos toca ir a Billboard a representar no solamente a la juventud, sino también a nuestro género, que es la salsa. En dos categorías, el grupo Duotropical del año es canciones y álbum. Y, exacto. Pero aparte de todo esto, de la producción musical, de los conciertos, de los encuentros con el público y con la prensa, ustedes también se han metido en una vaca loca que es el tema de hacer un reality y permitir que cámaras se les metan en la vida de ustedes día, tarde y noche. ¿Cómo ha sido esa experiencia y por qué dijeron que hacía un reality? Mira, en Clave siempre inventa cosas nuevas y esta vez nos tocó ir a la pantalla. Ir a la pantalla chica con un reality. Le vamos a dejar saber a la gente lo que es el proceso de una producción discográfica, ¿no? La gente a veces compra el disco, que es chévere, lo escucha, se lo disfruta, pero no sabe algo de trabajo que le cuesta a nosotros, los artistas, los productores, a todo el equipo de trabajo, hacer un producto. Entonces, a eso le añades que nos meten a nosotros tres. Por primera vez viviendo en una sola casa. Sí, porque nosotros hemos viajado, pero cada quien está en su habitación, con su área, su espacio privado. Aquí tenemos que compartir lo que es el televisor, el baño, la sala, todo, todo. Todas las áreas comunes. Todo en la casa se comparte y pues cada quien tiene su personalidad. A eso se le suma cada uno de nosotros tiene su personalidad en el momento de grabar las diferentes ideas, surgen molestias. Estoy en la casa, estoy de grabación. Ya tú sabes. O sea que son dos asuntos importantes que hay que tener en cuenta. Y uno que es la convivencia de ustedes tres por primera vez. Y el segundo es el tema de la producción como tan encima de uno de los otros. Sí, porque el estudio está en la casa. ¿Eso facilita el trabajo de grupo al menos? Pues obviamente estar en el mismo espacio produciendo. Bueno, la parte creativa a veces es más fácil cuando estamos todos juntos todo el tiempo. Las ideas llegan y las ejecutamos de inmediato. Pero el estar mucho tiempo con personas, ¿verdad? A veces uno se cansa, ¿verdad? Es la realidad. Uno como que ya, yo no quiero ver la cara este. Estás fuera de tu zona de confort y es duro. Por ejemplo, fue lo que tiene toda su familia y su... Mi familia en Puerto Rico. Y su ciudad allá en Puerto Rico. Uno que vive, pues con... Yo creo que lo que vivo con mis papás es complicado. Cuando de momento estás en otro lado... Un país extraño. Un país que es nuestro hermano país, pero es extraño independientemente de lo que sea. Estamos en un lugar que no conocemos y... Pues es un poquito complicado a veces estar allá y no ver a nuestra familia. Pero va a haber situaciones también que se van a reír, la van a pasar bien. Sí, es cómico. Claro, y de todas maneras esto es una gran plataforma también. Porque a través del reality mucha más gente va a tener acceso a la música de ustedes. Y quién sabe si sale una novela o una película o algo. De hecho, quiero añadir que al final de hecho el público va a tener la opción de darle nombre a la nueva producción. Que sale ahora en mayo. Exacto. O sea que después de Reloaded viene un nuevo disco que es el que están trabajando en el reality. En mayo. Eso es así. En mayo y el público, como menciona Roberto, va a tener la oportunidad de decir qué nombre le podemos poner al disco. Eso se va a hacer a través de las redes sociales. El show dura 13 semanas. Son 13 capítulos. Luego de que se acabe el show, el público a través de las cuentas de Twitter y Facebook van a tener la oportunidad de ponerle títulos a nuestro próximo disco que sale en mayo. Están definitivamente ustedes en la onda de las redes sociales a través de Facebook. Y de estos mecanismos la gente está aún más cerca de la banda. Y para ustedes también es más fácil compartir lo que tienen por decir. Claro, claro. ¿Cuál es el balance de ese uso de plataformas para ustedes hoy día? Mira, increíble. Ha sido una herramienta que hemos aprendido a utilizarla en la marcha. En Clave nació pre-Facebook y pre-Twitter. Tú sabes, hemos tenido que aprender a utilizarla en nuestra salsa. Definitivamente es increíble cómo es que nuestra música se ha difundido a través de todo el mundo, a través de estas plataformas. Y a través del Internet hemos llegado a mucho más público. Si hubiera Twitter en la luna, yo creo que hasta ya estuviéramos sonando. Eso definitivamente ha sido una tremenda herramienta y estamos todo el tiempo en el teléfono ahí bregando con eso. A nosotros nos gusta mucho Twitter y Facebook, pero definitivamente nos gusta más tenerlos a ustedes acá. Así que los esperamos con las novedades del nuevo álbum. Internet 24 es la casa de ustedes. Queremos dejar de saber a la gente el horario de reality. Eso es todos los domingos a las 8 de la noche en Telemico Internacional, aquí en los Estados Unidos, en República Dominicana Digital 15. Y el que se lo pierda, ya los lunes, el show lo suben a la página de Internet en clavemusic.com, así que no se lo pierdan. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es bueno tenerlos acá. Gracias. Gracias. Bacanísimo, chévere, buenísimo.